Así empezó a llover y lo va a usar, ¿ok? Y luego te lo enseñamos. A ver, quiero ver. Ya empezó. Sí, ya empezó. Malo, así no se puede parar. ¿Así no se abre? No, pero ahorita les explico el porqué. Cierrelo. No, tampoco. Primero que nada, la mano derecha nunca debe de soltar el mango. La mano derecha nunca debe de soltar el mango, excepto para arrochar el paraguas o para abrir la mano derecha. Pero la mano derecha nunca debe de soltar el mango. ¿La mano derecha nunca debe de soltar el mango? El mango. A ver, cierrelo. No, no así. O sea, ahora ya lo voy a enseñar. ¿Ok? A ver, el paraguas está cerrado. Así, lejiendo. Vamos a abrirlo. Desamarramos, haga de cuenta que está amarrando y desamarramos. Ya la mano derecha y sube. Estiramos la mano. Firme, sin estar jugando, no. Firme. Ok. No podemos abrir en esa posición como lo abrió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted lo cerró, hizo esto para que quedaran bonitos. Y las varillas se amarran unas con otras. Pero, a mí me vale y ahí va. Están pegadas. Ok. Ahí estamos forzando, mire. Ajá. Pero, si yo lo hago bien, estiro y lo pongo recto, están pegadas todas. Ajá. Vamos a girar el mango un poquito y se van a despegar. Ok. Y ahí ya lo puedo subir mil veces, no pasa nada. Ok. Le tengo que dar huelito. Aire. Ok. Ahora lo voy a cerrar. Vea cómo mi mano derecha nunca ha soltado el mango. Ajá. La izquierda lo baja ahí nada más. Aquí, unas dos, tres palmadas para que se asiente la tela. Y juego. Ya. Juego. Ya lo amarré. Ok. Y eso entonces. ¡Va! A ver, examen. Teacher. Teacher, díganme si le estoy haciendo correcto. ¿Ok? Ya está lloviendo, nunca suelto el mango y sin juguetearle, lo abro. Correcto, exacto. Y luego aquí le tengo que dar huelito. Eso. ¿Te doy aire? Sobre el huele vamos, pari. Perfecto. Así. ¡Eh! Cerramos. Cerramos. A izquierda. Apájela. ¿Bajo el paraguas? Apájela. Apriétele ahí para que se cierre. Ah. ¿Así? Apriétele. Apájelo. Ahí. ¿Ahí? Ahí. Enróllelo. Palmaditas. Ajá. ¿Le quito el agua? Si quiere, y si no, ahí. Juegue. Juegue. Juegue con la mano al revés. Es hacia allá. ¿Hacia acá? Exactamente. Ok. Juegue. Juegue. Con la mano, apriete y aplique. Así. ¿Juego? Amárrelo. Ya lo ajustó bonito. Ok. Amarras. ¿Sí? Y boom. Sin miedo. Sin miedo. No, 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 no. No. ¿Cómo que se hace así? ¿Ves? Así se lastima, mire. O sea, sí. Pero hace fuerza. No, mire. La palma de la mano, mire. Ah. La palma de la mano. A ver. ¿Qué? No. Es que si sabemos tratar bien nuestros paraguas, nos van a durar mucho tiempo. Exactamente, claro. Y si ya lo arruinamos, pues podemos venir a reparar. Wow, muchas gracias. Estamos para servirle. Aprende.